Permacultura en Galicia El que antes de su muerte ha plantado un árbol, no ha vivido inútilmente. Proverbio indio Celidonia, planta medicinal. Debido a sus propiedades curativas, la celidonia, también conocida como hierba de la golondrina, chiledonia, celdueña, cerigüeña, ceruda, yeteira, hierba de las verrugas o planta del iodo, entre otras, se utiliza desde la antigüedad como sedante, calmante del dolor y para el tratamiento de callos y verrugas. Fácilmente podemos encontrarla creciendo de forma silvestre en campos, herbazales, caminos, terraplenes, tapias y viejos muros. Prefiere emplazamientos fríos y sombríos, por lo que su cultivo ideal será en sombra o semisombra. Resiste las heladas hasta 15 grados bajo cero. Es una planta herbácea perengue, perteneciente a la familia de las amapolas. Sus tallos son frágiles, de 30 a 80 centímetros y muy ramificados. Cuenta con vellos en la base con gruesos nudos. Las hojas, de color verde, son grandes, compuestas, alternas y de bordes dentados. Sus hermosas flores, amarillas, con cuatro pétalos, aparecerán desde mayo hasta octubre. Los frutos son vainas largas y erectas llenas de semillas en su interior. Dado que estas semillas son alimento para las hormigas, se produce una simbiosis entre la celidonia y estos pequeños insectos que contribuirá a la propagación natural de la planta. Es potencialmente tóxica, con alcaloides narcóticos y puede tener efectos secundarios no deseados. Por eso, hay que recalcar que la celidonia es una planta no comestible y no es recomendable su uso interno, pues puede ser contraproducente y debe ser escrupulosamente controlado. Su savia, un látex muy característico de color anaranjado, parecido al yodo, es lo que la hace tan interesante, ya que posee extraordinarias cualidades para su uso medicinal, pudiendo ser utilizado de forma tópica para abrasar las verrugas, ablandar los callos y como desinfectante y cicatrizante de heridas. Este látex pierde sus propiedades en poco tiempo. Por este motivo, debe emplearse en fresco. Contiene ácido celidónico, componente antiverrugoso muy eficaz. Y sus alcaloides tienen propiedades antivirales, capaces de combatir el virus que causa las verrugas en la piel. La aplicaremos únicamente en la zona afectada, usando la savia que exudan los cortes de sus hojas y tallos. Evitaremos esparcir su látex por la piel sana, porque podría causar irritación severa y la aparición de ampollas. La celidonina y la berberina, presentes en su látex, son antierpéticas, muy apropiadas para eliminar el virus del herpes. Además, este alcaloide tiene un efecto antitumoral, idóneo para inhibir el crecimiento de tumores cancerígenos. Actualmente se está investigando su utilidad en el campo de la oncología, y son varios los medicamentos que usan estos componentes de la celidonia. También se ha mostrado muy eficiente como antibacteriano, para sanar eczemas, forúnculos, ulceraciones, llagas y otras anomalías cutáneas como hongos, papilomas y tumores. La celidonia es un claro ejemplo de que la naturaleza nos ofrece no solo alimentos ricos y saludables, sino también un sinfín de plantas medicinales y curativas para combatir todo tipo de enfermedades y dolencias. Razón de peso para destacar una vez más la importancia de preservar la biodiversidad de los ecosistemas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!